En esa central del norte, allá en los cien metros, ahí mismo la perdí, con lágrimas en los ojos, llorando muy despacito, ella se iba en el camión. Sus padres me la quitaron por mi pobreza, por no confiar en mi amor. Aunque no tengo fortuna, la traigo dentro del alma, la traigo en mi corazón. Llevo grabado en mi mente, la burla de tanta gente. No me importó que se riera, solo quería retenerla un minuto, nada más. México, 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 nunca te voy a olvidar. Me confundiré en tu gente, aunque yo quiera buscarla, nunca la voy a encontrar. Sus padres me la quitaron. Por mi pobreza, por no confiar en mi amor. Aunque no tengo fortuna, la traigo dentro del alma, la traigo en mi corazón. Llevo grabado en mi mente, la burla de tanta gente. No me importó que se riera, solo quería retenerla un minuto, nada más. México, 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 nunca te voy a olvidar. Me confundiré en tu gente, aunque yo quiera buscarla, nunca la voy a encontrar. No me importó que se riera, nunca la voy a encontrar. No me importó que se riera, nunca la voy a encontrar. No me importó que se riera, nunca la voy a encontrar. Gracias.